La casa de Macarena Está llegando a la casa de Macarena De Laudelina Laudelina, a ver, hay movimiento, no sabemos si es la jueza Dale vos Vamos a acercar Ahí está hablando el Ministerio Público Fiscal Ahí está la justicia en la casa Sí, dos asistentes sociales Ah, pues están los chicos Dos asistentes sociales que en este preciso instante están saliendo del Ministerio Público Fiscal No sabemos si también vinieron a tomar la declaración a Macarena Esto pasa ahora Ahí se suben a la camioneta del Poder Judicial Sí Y van a moverse de acá Viene otra camioneta atrás de la Policía Federal Yo ahora me voy a tener que correr Sí Pero fíjate cómo se encabeza parte de este operativo En la casa de Macarena Ahí se baja un asistente Estaban esperando otra camioneta Hablan con una vecina A ver esta situación Porque hay chiquitos ahí adentro No podemos acercar a 100 metros Nosotros logramos Sí Logramos acercarnos un poquito más Hay menores Hablan con esta mujer Estaban recién adentro de la casa Ahí se bajan ambas No sabemos bien qué es lo que están dialogando Tenemos que respetar lamentablemente este Este cordón Sí Que se está realizando Lo vamos a poner acá Perdone la imagen No, no, por supuesto estamos trabajando en vivo Esta es una imagen exclusiva Hay movimiento De nuevo vos estás en la puerta Están informándole algo Sí A ver En la puerta de la casa de la Udelina Agarran a esta vecina Se acerca Mirá En los libros toman algún tipo de declaración Están anotando algo que le dice esta vecina No sabemos Ahora vamos a ver si nos podemos entrevistar O por ahí se va a entrar a la casa a traer comida A las menores Porque recordemos que Macarena está con sus dos hermanos 14 y 8 años Los hijos de la Udelina Claro Macarena 21 Una hija de 14 Y un hijo de 8 Esos chiquitos estaban Que están dentro de la casa Que desapareció Lohan Los chiquitos que están dentro de la casa Sí Son chiquitos que declararon en cámara GESEL Por un parte No tenemos esa confirmación Lamentablemente Creemos que en la justicia de corriente no Pero no sabemos si en la justicia es federal Eso no lo pude terminar de confirmar Pero Esto llama la atención Quiero saber quién es esta mujer Es una de las primeras veces que veo A esta mujer dialogar con Ella misma se acercó rápido a llamar A estas dos personas Al Ministerio Público Fiscal Para brindarle algún tipo de declaración Fíjense que están anotando todo Sí Lo que esta mujer declara En este instante Ahora cuando por ahí quede sola Quiero ver si puedo llegar a Hacerle algún tipo de pregunta Pasa que no podemos pisar el frente de la casa Ale, no le estarán tomando de testigo No le estarán pidiendo que sea testigo para algo Porque le están tomando algún tipo de declaración Datos ¿Puede llegar a haber una detención Ale? Si es testigo para algo Puede ser la detención de Macarena Doctor Gallego Esto sucede cuando van a Evidentemente la están convocando como testigo Si que puede haber una diligencia inminente En ese domicilio Es lo habitual que el personal de seguridad Acerque un testigo para una diligencia de este tipo Así que me parece que estamos ante una diligencia Casi al aire Sí En la puerta de la casa de Laudelina Ale, ¿vos pudiste tener contacto con Macarena En las últimas horas Después de tomar conocimiento de esta posible detención? Es la entrevista que pudimos hacer el día de ayer Ah, perfecto Es el único contacto Después de esa entrevista Sí Nos enteramos de que había llegado El pedido de detención No la orden de detención El pedido de detención Hay que ver si hace el lugar Claro A eso Hay que ver si la justicia hace el lugar a eso Ahora, Ale, entiendo que no te podés acercar mucho más Que esto que está pasando acá Quizás no lo estábamos esperando, ¿no? Algún tipo de movimiento Como decimos Ahí ingresa alguien a la casa A ver Son funcionarios del Ministerio Público Fiscal Sí Sí Le está informando al oficial De la puerta de la casa de la Policía Federal algo Una de estas dos mujeres que estaban Y acá esta señora Que ha quedado dialogando Con un chofer y dos personas Si la detienen tendría que haber un móvil policial No creo que se la lleven una camioneta Del Ministerio Público Fiscal así de esta manera ¿Puede pasar esto, doctor Gallego? Que se la lleven detenida sin móvil policial Ahí aparece un policía Me parece en la escena atrás Este, digamos Está de custodia, ¿no? El Ministerio Público Fiscal está habilitado Para llevar adelante una dirigencia Que normalmente si se detiene a una mujer Debería haber una mujer policía Pero bueno, como esto es tierra de nadie Claro O sea, en el marco de la desproligidad Se la podrían llevar detenida Y por lo que estamos viendo Todo acá funciona por fuera De toda lógica y de toda ley, ¿no? Pero evidentemente estamos ante una dirigencia inminente Del Ministerio Público Fiscal En la puerta de la casa de Laudelina Ahora, Ale, ¿qué está sospechando la justicia? Que están en la puerta de la casa Haciendo estas diligencias No, Macarena Macarena fue muy contundente En la nota televisiva En el relato Habla de amenazas Habla de apriete Habla de que este abogado Le hizo a la madre practicar dos veces una declaración Habla de un político que les ofrecía una casa O sea, la declaración televisiva ayer fue terrible Y pidiendo seguridad Porque tiene miedo de que alguien le pueda hacer algo En el día de ayer pidió seguridad Está aterrada Macarena Tiene miedo Que alguien le haga algo Y yo le pregunté Le digo Si vos tenés miedo Porque por ahí Sabés algo O incriminás a alguien Que nosotros no sabemos Y ella ahí me respondió que no O no sabía bien cómo Cómo responderme Pero me dice que es todo raro Y ahí me dice Estamos hablando de trata de personas Y ella misma dice Estamos hablando de trata de personas Es impresionante esto Y ella ya lo nombra Por eso yo estimo que Creo que sabe algo Si ella lo nombra de esa manera Sí Es porque ella sabe algo Y sí Y sí Ahora En las declaraciones públicas Hablan de un político muy poderoso ¿Se conoce el nombre? Sí, sí Lo nombra Lo nombra Dice que ella podría reconocerlo Y que quiere hacer una rueda De reconocimiento Pero que la protejan O sea Es impresionante Porque realmente Está saliendo mucha mugre Mucha mugre Claro Ella De hecho Ale lo que decía Hablando con vos Esto es mucho más grande De lo que creemos Hablando con vos Ella te decía Que en un principio No lo reconocía Pero que le fueron Mostrando fotos Y ella ahí pudo Ver que de costado Era parecido a esa persona Es un senador Muy ligado al gobernador Aparte A Valdés Y después Voy a usar la frase Genial De Cata Se tuiteó encima Se tuiteó encima Genial Ahora Ahí están despidiendo A la testigo ¿Qué está pasando? A ver Hay movimiento Vamos a ver No sé Vamos a A ver A ver si podemos dialogar Con esta señora Que no sabemos quién es Bajarito Diego Perdón la desfelicidad No tranquilo Estás trabajando en vivo Esto está pasando Estamos en exclusiva Estamos en vivo En vivo Panamérica ¿Qué es lo que le decía La policía? La policía no Yo no hablé con la policía ¿Qué hacía con estas mujeres Que estaban dialogando? La policía social Me estaba preguntando Por la directora de la escuela Donde van Los chicos ¿Qué le preguntó Sobre la directora? No, no puedo decirle ¿Dónde vive la directora? ¿Usted sabe? Vive acá en el pueblo ¿Está yendo al colegio La directora? No, no sé ¿Tiene miedo? No, no Yo no soy de la escuela Si usted está pensando ¿Usted tiene miedo En algo que me pueda declarar? Por lo que está pasando No, no Miedo no Lo único que pedimos Que salga la verdad Claro Es lo que todos queremos Y que lo enaparezca Por supuesto ¿Le pidió los datos De la directora Y nada más La asistente social? Tenía contacto Con la directora Donde van los chicos Quería contactarse Con él ¿Y usted tiene contacto Con ella? ¿Le facilita el número? ¿Me lo podría facilitar A mí también o no? No, no Tendría que preguntarle A la señora Bueno, muy amable Muchas gracias Estamos en vivo Señora, estamos en vivo Muchísimas gracias Sí, dígame ¿En vivo puede ser? Bueno, un segundo La vamos a proteger Cata, seguí un segundito Que voy a hablar con la señora Fuera de él Sí, por supuesto Acomodate Ale Ya volvemos No nos vamos del vivo De la imagen del vivo Estamos Está sucediendo esto en vivo Esto es en la casa De Laudelina Y evidentemente Lo que está pasando Doctor Gallego Mechi Lo sumo a Winokur También porque están Nombrando directamente A las altas esferas De la política De la provincia de Corrientes La gente tiene miedo Sí La gente tiene miedo Con algún agregado Ayer estuvo en Casa Rosada Gustavo Valdés El gobernador de Corrientes Y quizás eso era Un paso obligado Para la gestión Porque había que destrabar Muchas obras públicas Lo que llamó la atención Es que cuando salió De la reunión Gustavo Valdés Gobernador de Corrientes Inmediatamente salió A tuitear Otra vez ¿Cómo le dijiste vos? Se tuiteó encima Se tuiteó encima Otra vez se volvió A tuitear encima Fijate que ahora Lo tenemos ahí Para mostrar Inmediatamente salió A festejar la reunión Festejó la reunión Con el presidente Milay No, con el presidente No, con Guillermo Franco Con Guillermo Franco Con Guillermo Franco Salió a festejar la reunión Porque, claro Le liberaron obras públicas Para la provincia Como lo hicieron Con casi todos Los demás gobernadores Negando lo que está sucediendo Con la desaparición Hacés con un alto perfil Ninguno de los otros gobernadores Ninguno de los otros gobernadores Que firmó esto Ninguno salió a festejarlo Ninguno Solamente Valdés Sí Incluso desentona Desde ese lugar Otra cuestión Sí Hay alguien que hace una captura De ese tuit Sí De Valdés Yo no sé si lo podemos mostrar Ese tuit Ahora lo vamos a poner en pantalla Que hace esa captura Y lo sube a su propio Instagram ¿Quién es eso? Un funcionario muy importante De la provincia de Corrientes ¿Es la persona que estaba en el auto? No Otra persona Otra El ministro de seguridad Buenaventura Que a esta altura Debería estar renunciado Y no se sabe por qué Sigue en el cargo Y no solo eso Sino que encima Agarra el tuit de Valdés Y lo pone en su propio Instagram Están festejando Esta Este logro Del gobernador De su jefe político Ahora no se puede Pero el ministro de seguridad No, no Claro, claro Que está O sea Hay un empresario Que está detenido Por este caso Es La verdad que es fuerte todo Ahora Doctor Gallego No se puede Tapar el sol con las manos Acá se está viendo que Hay gente con miedo de hablar Tenemos Testigos que han cambiado su versión Como decíamos Al principio de este noticiero Tenemos gente como La vecina de recién Que tenía evidentemente Miedo de hablar Y lo hemos escuchado En muchísimos familiares Y vecinos Que tienen miedo de hablar Si hay tanto miedo Algo se está Destapando ¿No? Bueno Es importante Que la jueza Tome un rol activo Por ejemplo Con Macarena No puede pasar un minuto más Sin que Macarena Esté en el juzgado federal Como testigo Como imputada O en su defecto Detenida Como pide alguna de las partes Pero no puede ella Porque realmente Ha hecho declaraciones graves ¿No? Incluso Que perjudican a la madre Que vinculan al poder político Y bien inoportuno Lo del gobernador Celebrando una cuestión ajena El mismo día En que el papá De loa Empujaba por ser recibido En la presidencia ¿No? Un contraste Evidente Muy llamativo El mismo día El mismo día Pero fue además No solo el mismo día Fue a la misma hora Entonces un ejercicio de poder Para que ande como diciendo Mirá Soy yo el que entra A la cárcel 50 Me parece que Muy inoportuno ¿No? Muy inoportuno Y es una señal Donde yo creo que además La justicia Creo yo Está Nadie está mirando esto Yo creo que un jugador federal Quizás tiene tres o cuatro empleados Intentando Armar todo esto Y acá Lo que habría que hacer Es bajar recursos a la justicia Claro No este cuentapropismo Que cada quien Se pone en un hotel Con tres testigos A contar versiones Atención Atención Ya volvemos Pero tenemos La declaración Lo vamos a pasar en crudo Esto acaba de pasar En desayuno Con Pamela David Habló con Ale Pueblas La tía de Loan Y aportó Información Importante Para esta investigación ¿Qué pensaste?